Y en Mendoza tenemos a Lautaro Godoy para hablar del rival de Gimnasia que el sábado tempranito en la siesta de Mendoza recibe a Colón. ¿Cómo te va, Lautaro? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? Pero excelente, excelente. ¿Cómo llega Gimnasia? ¿Cómo está el equipo para el partido del próximo sábado? Bueno, algo les comentaba ayer en algunos audios. Está de capa caída, pero intentando levantar. No ha cumplido las expectativas que buscaba la dirigencia en la previa del torneo. Es un equipo que se armó desde los nombres, desde el cuerpo técnico, desde las renovaciones y también desde la retención de los jugadores que volvieron de determinados préstamos. Es un equipo que tenía el objetivo de pelear arriba. Sin embargo, en estas primeras ocho fechas está muy lejos de ser uno de los que están en el lote, de los que pelearán junto a Colón, meterse en esa tan ansiada final que te permite, si ganas, jugar la Copa de la Liga Profesional y la Liga Profesional del Fútbol Argentino. En las primeras fechas dirigió Bianco, luego asumió Alaniz de forma interina, pero sigue siendo el entrenador. Es algo muy similar a lo que sucedió el año pasado con Aldrá, muchachos, en el club deportivo de Cruz Antonio Tomba. Uno Aldrá que agarró por dos partidos y dijo, che, yo no quiero seguir. Una de las tantas veces que había pasado con el gato Aldrá eso, ¿no? Exacto. Pero esta es la vez que más ha durado. Cumplió un año como técnico del expreso en los últimos días. ¿Y quién te dice que con Alaniz no pueda pasar lo mismo? Lo cierto es que nunca fue oficializado. Alaniz, disculpame, Lautaro, ¿cuánto hace que trabaja en gimnasia? No, hace años que trabaja en gimnasia. No llega a la década, pero sí hace muchos años. De hecho, ascendió a la primera nacional el mismo Darío Alaniz. Lo que pasa es que no tuvo la posibilidad de dirigir en la segunda categoría del fútbol argentino porque la dirigencia decidió dejarlo como técnico de la Liga Mendocina, que es como la reserva, le contamos a la gente, como lo hacen ustedes con la Liga Santa Fecina, más de los casos excepcionales de Colón y Unión. Bueno, hoy le está pasando a Colón. Exacto. Que ha retornado al ascenso. Y la pregunta es, en la cabeza de Alaniz, ¿qué es lo que más está? ¿En la formación? ¿En coordinar el fútbol de abajo? ¿O si aparece esa posibilidad como la Dora, es consolidarse como técnico de primera? A diferencia de Oldrá, en la cabeza de Alaniz está la posibilidad de quedarse como técnico la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Entendés? Nosotros hablamos con él hace unas dos semanas aproximadamente, antes del partido con Atlanta. ¿Y dio a entender esto? Y su idea era, sí, 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 pero de hecho a Alaniz le dieron tres partidos. Fernando Porrete, el presidente, le dijo, y nos lo confirmó Alaniz acá en la radio de Mendoza, y a mí me dieron tres partidos, nos dijo él. Si yo sacaba siete de nueve puntos, me quedaba. El tema es que sacó seis de nueve, no siete. Claro. Bueno, ¿y cómo le dieron uno más? Sí, sí. Y ahí anda, ahí anda. Vos me preguntás a mí, hoy yo te digo, Darío Alaniz es el entrenador de gimnasia, no es el interino. Interino en las primeras dos fechas, en la tercera, me corrijo, porque tenía que sacar cuatro de seis, y sacó tres de seis. Ahí después le dieron un partido más con Atlanta, que es el que ganó, y el otro día empató 0-0 con Almirante Brown, en un partido que jugó todo el segundo. Así que es partido tras partido, ¿no? Es partido tras partido, pero yo creo que, incluso si cae derrotado el sábado, yo si me la tengo que jugar, te digo que sigue Alaniz. Sí, por lo menos hasta Río Cuarto. Se habló de varios entrenadores en su momento, se habló de Vázquez, el ex técnico de estudiantes de Río Cuarto, San Martín de Mendoza, que estaba dirigiendo el gimnasio de Grima de Jujuy. Lo cierto es que Alaniz no ha tenido una mala performance en estos partidos que dirigió a gimnasia. El equipo está jugando como se le pide históricamente a esta institución. Imagínate que el apodo, una de las tantas sinonimias que tiene gimnasia, además de blanquinegro, además de lobo, es los pitucos, en referencia al estilo de juego que históricamente ha tenido esta institución. ¿Y a eso también le gusta Alaniz? ¿Jugar de esa manera? Definitivamente. Lo he puesto a Bianco, que era un técnico que patiemos al cajón, muchachos, pelotazos a la espalda de los defensores y ver qué sale. Este es un equipo que intenta jugar por abajo, que intenta cerrar los extremos para que pasen los laterales por afuera. Clara muestra de esto, es el primer gol contra Atlanta, no sé si ustedes lo vieron. Sale jugando por abajo el elenco de gimnasia de un saque de arco, Ojeda toca para Padilla, este filtra un pase en profundidad por abajo equivoco, Chicolini, el número 10, reciba y este de primera deja mano a mano a Aaron Spetale, que define muy bien ante la salida del monito Galván. Se va a encontrar con un Colón que le gusta también, este tipo de juego. Es tocar, el mediocampo Colón tiene buen fútbol también, el Autaro. Y posiblemente que es mejor que el de gimnasia. Dijiste los pitucos, pitucos, si lo hubo el gran Víctor Legro Taglie con esa camiseta, ¿no? Sí, bueno, el pasado lunes, el estadio de gimnasia que se llama Víctor Antonio Legro Taglie cumplió 90 años. Y tengo una mala noticia para contarles, muchachos, ya que estamos hablando del histórico exfutbolista, para mí está en el top 3 de los mejores futbolistas que surgieron de las canteras mendocinas a lo largo de este siglo y pico que tenemos de fútbol en la República Argentina. Fue internado en horas de la mañana, así que estamos muy atentos a esa situación. Está internado en el Hospital del Carmen, ubicado en el departamento de Bodecruz, aquí en la provincia de Mendoza, producto de un cuadro de neumonía con insuficiencia respiratoria. Las primeras informaciones que nos llegaron a nosotros expresan que respondió bien al tratamiento con antibióticos, pero estamos muy atentos porque tiene 86 años, está acompañado de su familia, de sus seres queridos, está estable, ayer pasó una buena noche, pero es una información que golpea a todo el deporte mendocino, no solamente al fútbol, es un emblema de los potreros. Lautaro, ¿una probable formación para el sábado o más que probable se puede decir algo que se acerque ya a una confirmación en el equipo de Alaniz? Sí, a ver, un cambio va a haber seguro con respecto al elenco que viene de empatar 0-0 con Almirante Brown el pasado lunes 25 de marzo, porque fue expulsado Fermín Antonini en la primera etapa. Por lo tanto, Ojeda va a ser el arquero. Un Antonini que sonó por Colón también. Sí, entre otros equipos. Se lo terminó dejando gimnasia y es parte de lo que te decía al principio del informe, ¿viste? Un gimnasia que se armó para pelear. El tema es que después la realidad se cachetea de forma distinta, como la vida misma. Ojeda va a ser el arquero, sin duda, pese a que no es el arquero de, y ya te digo el equipo, esta no es un dato menor, el arquero de Alaniz era Montagnini. Sin embargo, después del partido con Cadu, levantó el teléfono por Reta y volvió a atajar Ojeda contra Atlanta. El presidente terminó teniendo la razón, al menos desde los futbolísticos, porque el otro día Ojeda atajó un penal. En el lateral derecho va a estar... Bueno, aquí Ojeda lo conocimos muy bien porque se formó en unión el arquero. El negrito Ojeda. El negrito Ojeda, sí. Bueno, Ojeda, Cortés, Meritelo, Padilla y Recalde será la defensa. Nacho Antonio reemplazará a Fermín Antonini. Luego jugará Jerez Rodríguez y Leandro Ciccolini en la zona de volantes. Por la izquierda va a estar Nico Romano, por la derecha Vindela y el delantero centro. Ahí yo tengo la duda, mirá, qué querés que te diga. Espetale o Luis Silva. Tengo esta duda. Esperemos mañana, cuando conversemos de nuevo, poder desvelarla. Bueno, Lautaro, te esperamos mañana otra vez, ¿eh?